Adelantaba, es jueves y me fui a casa de Rafael Barajas, el Fisgón Sucias, nos cantó una canción. Acompáñenme. Fisgón, pues como cada jueves y hoy me gustaría conversar contigo sobre la guerra sucia en el sentido de qué es guerra sucia y qué no es guerra sucia, porque a veces parece que se puede confundir la difusión, por ejemplo, de una noticia de un suceso claramente ocurrido como guerra sucia. ¿Lo sería? ¿El hecho de que ocurra algo y se publique es guerra sucia? No, eso es información. La guerra sucia se da justamente cuando se distorsiona la verdad para hacer una campaña, cuando se establecen mentiras para hacer una campaña. Eso es lo que es una campaña sucia. Te voy a poner ejemplos muy claros. Decir, por ejemplo, que una persona incurre en un acto de corrupción porque renta una casa en Houston, eso es una distorsión de la realidad. Y hacer una campaña alrededor de eso, eso es típico de las guerras sucias. La guerra sucia es inventarte una narrativa para desacreditar a una persona. ¿Tiene que ver con la mentira? ¿Tiene que ver? ¿O con el no probar los dichos? Tiene que ver con la relación entre el periodismo y la verdad y la mentira. Ok. Sí, porque el periodismo necesita ser irrefutable, necesita presentar pruebas para que sea creíble el reportaje, el artículo, la investigación que se publica debe de ir acompañado del mínimo rigor periodístico de pruebas que sustenten lo escrito, lo dicho, lo publicado, lo transmitido. Claro. Entonces, lo que a mí me llama poderosamente la atención hoy en día en México es que sí estamos viviendo un debate muy importante alrededor de la información. Hoy en día las narrativas se construyen día con día. Entonces, el debate sobre las narrativas se da minuto a minuto. Y es increíble porque sí estamos viendo cómo de repente las narrativas ya forman parte de estrategias, incluso de guerra. A mí no se me olvida que la encargada del Comando Sur dijo hace unos meses que Russian TV y la agencia Sputnik y Telesur amenazaban la democracia en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo el Pentágono tratando como objetivos militares a una agencia de información, a una televisora y a dos agencias de información? Así es. Bueno, aquí lo que estamos viendo es cómo se construyen de veras narrativas a partir de puras falsedades. Lo que se ve es que no les importa cómo las construyen. Si se necesitan echar mano de falsedades, echan manos de falsedades. Si necesitan distorsionar la realidad, distorsionan la realidad. Si necesitan hacer acusaciones graves o convertir a hechos triviales en acusaciones graves, lo hacen. Y eso, eso sí es una campaña sucia. Lo otro, pues perdón, forma parte del rejuego informativo. Así sea negativo hacia un grupo político, hacia una persona, algo que suceda, se transmite, se publica, así son los hechos, es negativo contra una persona. Es periodismo, no es guerra sucia. Oye, y escribiste una canción. Sí, justamente. Tiene que ver un poco sobre esto y sobre otras cosas. Sí, tiene que ver con el cómo hay sectores que se aferran a una narrativa, porque ya es lo único que les queda. Que de repente, además es muy curioso porque se demuestra que un asunto es mentira e insisten en el hecho, porque lo que tienen es la narrativa para aferrarse. Y la canción también toca un hecho muy doloroso, que es el asesinato de dos candidatos en el estado de Guanajuato. La música es de Jesús Echevarria, pues la letra es de un servidor. La música es de Jesús Echevarria, pues la letra es de un servidor. No les gustan las encuestas, pues no logran remontar. Como no tienen propuestas, quieren todo reventar. Se tienen confianza cero, esos de la oposición, se acabaron su dinero en una mala elección. Es que la Xochín no prende, su campaña va fatal. Y es que la Xochín no entiende, que no entiende y está mal. Le piden piso parejo a Instituto Electoral, piensan que el pueblo es pendejo, su racismo es muy ojal. Y con un poco de maña, quieren al INE embaucar, que les pague su campaña, pues no tienen pa' pagar. Piden que intervenga el INE, y que cae Andrés Manuel, que al silencio lo combine, no saben qué hacer con él. Puras mentiras se escupen, y dicen que con Sheinbaum, la Virgen de Guadalupe, sus iglesias cerrarán. Hicieron la guerra sucia, y eso no les funcionó, pues después de tal argucia, Claudia Sheinbaum repuntó. En tierras de Guanajuato, ahí la sangre ya corrió, mataron dos candidatos que pidieron protección. Se sabe que en Guanajuato, la violencia está fatal, manda el crimen hace rato, y gobierna su fiscal. Es muy doloroso lo que sucedió con Gisela, con la candidata Gisela Gaitán, lo que sucede en Guanajuato, el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, y con esta serie de omisiones que se dan desde distintas instituciones, desde órganos electorales hasta el gobierno de un estado. Digan lo que digan, la candidata que había sido amenazada y que había solicitado seguridad y protección, no tenía protección, ya habiendo arrancado la campaña, cuando desde el primer segundo debió haber contado con ella. Así es, y hay un problema grave de seguridad en el estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato lleva meses siendo el estado con el mayor índice de homicidios en el país, y lo que es increíble es que el fiscal Samarripa, que lleva 13 años en el cargo, no nada más no ha dado buenos resultados, sino que tiene al estado en una situación muy delicada, y cuenta con todo el respaldo del gobernador Diego Sinué, y la verdad es que la denuncia que hace López Obrador, en el sentido de que pareciera ser que no está mandando el gobernador, pues tiene buen fundamento, ¿no? Es decir, yo sí creo que hay que revisar qué está ocurriendo en el estado de Guanajuato. Sí es un hecho que el cambio de un fiscal puede cambiar la situación de seguridad de un estado, ya lo vimos en Veracruz. Así es, Fisgón. Pues muchas gracias como cada jueves. Al contrario, muchas gracias a ti.